También en Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que ya son 109 los nietos que recuperaron su identidad tras perderla por un plan sistemático de robo de bebés de la última dictadura militar. Paul Germán Atanasio Lascan fue reconocido, el nieto 109 robado durante la dictadura que vivió Argentina en los años 70 y 80. Los análisis genéticos demuestran que es hijo del matrimonio entre Frida Lascan y Ángel Anastasio, secuestrado en el año 1976. Cientos de familias continúan buscando a cerca de 400 niños que aún no han sido identificados.